Bueno John, a 48 horas de un partido importante ante la Unión Popular de Langrío y con ganas de resarcirnos tras los dos últimos tropiezos. Sí, yo creo que es un partido bastante importante, pero creo que como otro más, como el pasado fin del Burgos o el del Valladolid, creo que tenemos que sumar tres puntos y hacer un buen partido para poder sumarlos. El equipo es claramente dominador de los encuentros, lo único es que está teniendo algún problemilla arriba a la hora de meter el gol y atrás a la hora de encajar en estos últimos minutos fatídicos que están sucediendo en el equipo. Sí, bueno, yo creo que estamos siendo bastante superiores, tanto contra el Valladolid como contra el Burgos hemos sido bastante superiores, solo que en los últimos minutos nos ha costado un poco y es verdad que nos está costando hacer gol, pero bueno, yo creo que con la dinámica que llevamos y cómo estamos entrenando, creo que seguro que sale y seguro que acabamos marcando y podernos llevar los tres puntos este fin de semana. Sillero, supongo que en el aspecto personal, contento y satisfecho de su trayectoria en el equipo, es uno de los tres jugadores que ha jugado hasta la fecha todos los minutos posibles de este campeonato. Sí, bueno, por esa parte la verdad es que estoy contento de poder aportar al equipo, pero se te queda esa sensación de al final no tener buenos resultados y eso creo que también es importante, aparte de mirar lo tuyo, creo que también pienso colectivamente y creo que nos falta eso, un poquito, un punto más para poder estar más contento todavía. El dicho de que solo la victoria nos reconforta es más real y más puntual que nunca en esta ocasión. Sí, bueno, pero yo creo que tenemos que estar tranquilos, que la temporada es larga y que es verdad que los últimos dos partidos nos han metido al final, pero creo que tenemos bastantes oportunidades para sumar tres puntos y seguir por la pelea arriba. Muchas gracias, John. Gracias. Gracias. Gracias.